¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf. El día de hoy iniciaremos una trilogía de videos a la que llamaremos como Mujeres Malvadas, Mujeres Malévolas, Mujeres del Diablo. Ay, no manches, FedeWolf, se escuchó bien tenebroso, ¿no? Pero tenebroso es rico porque tiene que ver con mujercitas. A ver, otra vez. Mujeres del Diablo. Ay, hijo de su madre, mira, está la piel chinita, a ver, se me puso... A ver, otra vez. Así es, viejo cachondo. El día de hoy te vamos a hablar de una de las mujeres más peligrosas en este mundo de las novelas. Ella es tan bella como peligrosa, tan bella como diabólica. Se llama Ruby. ¡Púchale play! Había una vez una chica muy pobre llamada Ruby, que estaba bien lindísima, bien finita de su carita, bien buena, pues. Ella vive en una vecindad con su mamá, doña Refugio, y su hermana Cristina, a la que le hace cosas bien culebras como tirarle el café encima o decirle que es fea nomás por joder. Ruby estudia en una escuela muy cara y particular que es pagada por su hermana. Ahí conocía a su mejor amiga, Maribel. Que a diferencia de ella, es muy rica. Tiene una casa con alberca, tiene una nana, tiene un papá millonario. Tenía todos los yelocos, todos los furbys, el Nintendo 64 con forma de Pikachu. El Game Boy Advance con luces. ¡Neta lo tenía todo! Ruby está tan ricolina que suelta suspiros por todos lados. Como este güey que la ve con ojos de borracho, o este otro que hasta la besó a la fuerza. Ah, pero Ruby no solo los rechaza, sino que los humilla. ¿Así besas? ¡Ay, pobrecito, Saúl! ¿Y por qué humilla a todos, te estarás preguntando? Porque ella sabe que con su belleza puede lograr lo que sea. Así que se propone conseguir lo único que le interesa a la vida, el dinero. Así comienza esta historia. ¡Métale la intro! Ahora conocemos a Héctor, un arquitecto muy rico que vive en Nueva York junto a su mejor amigo Alejandro. Un hombre muy peludo que se la pasa sudado. Héctor conoce a Maribel por internet, se hicieron novios y pronto viajará a México para conocerla. Esta joven andaba toda nerviosa. Y más porque aún no le ha contado a su novio virtual que tiene un defecto. Resulta que esta chica de niña tuvo un accidente y desde entonces está mal de su piernita. La pobre camina cojeando. ¡Ay, Maribel, no te preocupes! Si ese es tu único defecto, yo te cedo mi pierna. Es más, te cedo las dos piernas. Es más, te cedo mi todo. ¡Tómame! ¡Tómame todo! ¡Now! ¿Maribel? Total que Héctor llega a los México. Y Maribel, como está toda nerviosa, manda a que Rubí lo reciba y le cuente sobre la piernita antes de conocerla. Pero Rubí se va para atrás porque aquí conoce a Alejandro. Nomás lo ve y termina enamorada. Héctor se entera del problema de la piernita de Maribel. Pero no importa, le dice. Y comienza en un noviazgo que termina en propuesta de matrimonio. Al mismo tiempo, Alejandro y Rubí comienzan a conocerse y se hacen novios. Son tiempos muy felices para esta mujer, que se enamora perdidamente de los pechos sudados de Alejandro. Salen al parque, ríen, comen papitas y sobre todo se echan sus buenos picos. ¡Qué felicidad, qué bonito es el amor! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Oh! Pero las cosas se van a complicar porque Rubí pensaba que el Alex era de dineros, pero resulta que no. Él estudia en Nueva York por una beca y vivía en el departamento de Héctor porque era de su amigo. Entonces esta mujer ahora lo desprecia cruelmente y termina con él. Yo jamás andaría con un muerto de hambre como tú. Doña Refugio se pone bien mal porque para ella los problemas amorosos de su hija son muy importantes. Así que termina en un hospital donde Alejandro trabaja y el que paga la cuenta es Héctor. Vaya, vaya, dice Rubí. Que se pone a pensar, Héctor es guapo y tiene mucho dinero. Así que se le ocurre una idea muy diabólica. Una idea que originalmente dio esta rubia. Es lo más bajo que puede haber que una amiga te quita el galano, ¿no? Sí. Sí, qué idea tan macabra. Pero el dinero es dinero, así que con el pretexto de pagarle la cuenta de su madre en el hospital, Rubí le ofrece a Héctor sus servicios como asistente sin cobrarle ni un peso y así comienza a seducirlo. Va de compras con él, se pone vestidos bien ajustados, se prueba ropa frente a él y a veces hasta se encuera frente a él. Así hasta que lo conquista. Híjole, a partir de acá el pobre de Héctor se la vive acomplejado porque ahora ya no sabe si ama a la Rubí o a la Maribel. Hasta se pasa las noches en vela con sus músculos todos deliciosos de fuera pensando en lo que va a decidir. ¡No manches, Fede Lobo! ¿Cómo le hace a él este güey para verse así? Yo me la vivo acomplejado y atorado con problemas y así yo no me veo, güey. O sí, ¿tú me ves así bien? No, ¿verdad que no? ¡Te hablo! Rubí también le insiste que no se case y le miente diciéndole que lo ama. Para no hacerte el cuento largo llega el día de la boda. La Rubí ya se había resignado pero en ese momento aparece Héctor que confiesa su amor y decide dejar plantada a Maribel. La Rubia que en un inicio le dio la idea a Rubí los descubre y ella le da la noticia a Alejandro y a Maribel que desconsolada los alcanza al aeropuerto. Ahí los ve besándose. ¡Ay no! ¡Eso sí es caos! ¡Eso sí es destrucción! ¡Maldita Rubí! ¡Maldita! ¡No! 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 ¡La vida se lo va a cobrar! ¡Suéltame! ¡Cóltame! ¡No! 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 Maribel queda desconsolada, se deprime y se la pasa llorando en su cuarto por varios días. Alejandro que es muy médico le da calmantes y juntos aprenden a sobrellevar el dolor. El pobre Lexito se ponía pedas bien tremendas tratando de olvidar a la Rubí mientras sudaba como un cerdo. ¡Híjole! Hasta rompía los vasos el güey. Mientras tanto la mujer diabólica y Héctor llegan a Cancún donde se casan y hacen el delicioso. Así termina la primera parte de esta historia. ¡Métele los créditos para saber que terminó una parte importante pero que siga la cancioncita así bien triste! Sí, Rubí se casó y ahora tiene todo lo que quería. Dinero, viajes y un hombre rubio y guapo. Pero lo único que no tiene es el amor, así que se la vive sufriendo. Cada que Héctor le hace el delicioso, llora las noches en la playa. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Date de mi vida! Poco a poco los recién casados se enfrentan a las consecuencias de haber traicionado a Maribel y Alejandro. Por ejemplo, Héctor pierde contratos en Nueva York porque nadie quiere trabajar con él. El papá de Maribel comienza a cancelarle contratos, así que se asocia con un tal Yago para ser dueño de una tela en Cancún y seguir en la chamba. Los padrinos de Héctor tratan de convencerlo de que Rubí solo lo quiere por dinero, pero este rubio no más no entiende. Doña Refugio ve a su hija y que se la chinga del coraje. Todos odian a la parejita, todos. Mientras tanto, Alejandro se va haciendo muy amigo de la Maribel y le echa muchas ganas a la chamba conociendo gente importante. Sus conferencias así de doctores lo llevan a Cancún, donde se encuentra con el que antes era su hermano, Héctor. Ahora son rivales del amor. ¡Comienzan los guamazos! ¡Ay, qué guamazos de despecho decimos todos! Yago, por otro lado, es un personaje que no más vino a joder la existencia, pues se quiere ligar a la Rubí y siempre anda buscando la forma de estar solito con ella. Su pareja, esta mujer toda escotada llamada Sonia, se fija en Alejandro y poco a poco se enamora de él. ¡Ah, sí, cierto! Hay otro personaje que no debemos olvidar, Loreto, un diseñador de modas muy famoso que conoció a Rubí cuando estaba diseñando el vestido de Maribel. Este se vuelve el confidente de esta mujer del diablo. Ella le cuenta todo y él siempre habla de su amiga con la misma frase. Rubí, tan bella como pica. Rubí, tan bella como peligros. Rubí, tan bella como enigmática. Rubí, tan bella como perturbada. ¡Ya cállate, Loreto! Varias cosas pasan en Cancún. El matrimonio compra una casa enorme. Maribel va a visitar a Héctor y le pide que regrese con ella, pero se decepciona cuando lo ve todo obsesionado con la Rubí. Ya de paso, también le suelta un rico chingadaso a su ex amiga. Doña Refugio va a visitar a Rubí junto a su nuevo yerno Cayetano, que no es nada más y nada menos que el chofer de Maribel. ¿Cómo son las cosas, verdad? Que Cristina sí quiso a un hombre pobre, pero bien honrado. Cayetano se atreve a decirle a Rubí que él sí se casará con amor, no como ella que lo hizo por dinero. Rubí se recontra cabrea y aprovecha el descuido de su cuñado en una joyería. Le mete una pulserita para después acusarlo de robo. Así Cayetano es condenado a cinco años en la cárcel. ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Rubí salió bien desmadrosota! Pero así desmadrosa y todo Rubí no es feliz, pues sigue buscando a Alejandro y piensa en él todo el tiempo. Cuando descubre que las uñas se lo anda ligando, los ataques de celos no la dejan en paz. Héctor sabe que hay algo raro entre estos dos, así que se la pasa peleando con Rubí. Puros reclamos, puro celos. Puro caos, pura destrucción. A ver queridita, ahí te va un consejo. Anótalo. La mujer que se fija en un hombre por su bolsillo, después no puede quejarse por ser tratada como mercancía. ¿Ok? Anotado. Creo que eso lo dijo una mujer empoderada, una mujer empresaria. Creo que fue de Ana Paola. No, Martín, eso lo dijo Bob Marley. ¿Quién? Una vez más Rubí regresa a los México y habla con su mamá que le pide de favor que ayude a sacar de la cárcel al Cayetano. Urge que salga porque su hermana Cristina está embarazada. Rubí se recontra cabrea, no sé por qué chingados, por envidia yo creo. Y en vez de aceptar ayudar a su cuñado, le confiesa a su jefa que ella es la culpable del encierro de Cayetano. Chan, chan, chan. Doña Refugio se pone muy mal, su corazón está débil y entonces se nos muere. Sí, 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 Rubí será malévola, pero la neta sí quería a su mamacita. Así que sí está el funeral, pero no más llega a recibir los reclamos de su hermana. Que primero, ya estaba cabreado por lo que pasó con Cayetano. Y segundo, sabe que su mamá murió por culpa de la Rubí. ¡Ay, asesina! ¡Tú mataste a mi mamá, asesina! Esperamos que Rubí con esta lección ya cambie, ¿no? Que sea buena y que busque a Jesús el Cristo. ¡Qué buenos deseos, señor! ¡Es usted muy noble! Sí, 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 yo soy bien noble, ¿verdad? Soy humilde. Lo que sí me gustaría es que Rubí siguiera así igual de sabrosa. Que se siguiera poniendo así cosas bien entalladitas, falditas y todo. ¿A poco no, gente? ¿Confirmamos? Sí, así nos gustaría, así que se quede, sí mejor. Pues no, señor, no. En vez de hacer eso, Rubí organiza una pachanga bien costosa. Donde presumirá sus millones y les demostrará a todos que es cabrona para los negocios. Ah, pero las cosas no le van a salir nada bien. Porque en vez de eso, todos se burlan de ella por robarle el marido a su mejor amiga. Además, Maribel llega toda lindísima y recibe más atención que Rubí. Esta vieja del diablo se va para atrás. Porque aquí se entera de que su ex amiga está perdidamente enamorada de su Alejandro. Chan, 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 otra vez. Rubí quiere escapar de todo. Así que le pide a Héctor que se vayan de viaje. Y así lo hacen durante tres años. Así se termina el segundo arco de esta historia. Pero antes de comenzar el tercero, vamos con datos sobre el Alejandro que servirán para la tercera saga. Pero pongan cancioncita de estrellita de Mario Bros. para ir más rápido, por favor. A la mamá de este hombre le da el Alzheimer. Así que ahora él cuidará de sus padres. Luego un doctor gordo llamado Bermodes quiso hacerle un fraude. Pero con la ayuda de Maribel salvan al Alejandro y el gordo termina en la cárcel. Sonia se ha ganado el corazón de este peludo hombre. Poco a poco el Alex se va volviendo un doctor más importante. Ay, 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 qué doctor, qué hombre tan peludo. Maribel se enamora más de él, pero promete no decírselo nunca y respetar su relación con la Sonia. Se hacen mejores amigos y hasta la convence de operarse su patita. Cayeta no corta con Cristina porque no quiere que su amada esté atada a un criminal. Así que esta pobre mujer se hace de novia con otro médico que se llama Marco. También sabemos la historia de otros personajes que no son tan importantes, como Paco. Un viejo que es rico pero no quiere que nadie sepa. Él quería a la rubí y su amor por ella lo hacía idiota. Pero esta mujer lo rechazó por creer que era pobre. También hay otra historia del padrino de Héctor, que tiene dos matrimonios y luego lo descubren. O como el hijo del padrino que un día se enamora de Maribel, pero después descubre que era su media hermana. Ja, 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 qué mamadas. En realidad nada de esto importa, pero quería mencionarlo. Ahora sí ya se acabó esta segunda parte, métele los créditos. Momento gente, antes de continuar con la historia, vamos con un mensaje comercial. Señora, muchísimas felicidades, ganó con boletazo. Es gratis, es automático, es boletazo. Pues fíjese que sí es cierto, gratis porque no me costó nada entrarle al concurso. Nada más pagué con mi tarjeta y automáticamente entré. Así es boletazo, 100 autos cada mes, con solo pagar con su tarjeta, sin importar de qué banco sea. Muchas gracias. Perdón, ahora sí continuemos. Tres años han pasado y las cosas han cambiado mucho. Cayetano sale de la cárcel. La Cristina tuvo una niña rubia llamada Fernanda y se hizo de novia con el otro doctorcito, el Marco. Rubí y Héctor regresan y como han gastado mucho dinero a la imbécil, ahora tienen que chambear más duro para no perder su fortuna. Para acabar la de joder, este rubio comienza a tener dolores de espalda. Rubí no lleva ni un día a los México si se pone a buscar a su amado Alejandro. Y descubre que pronto se casará con Sonia. Y no solo eso, pues Alejandro trabajó un chingo y en tres años se ha vuelto millonario. Chan, chan, chan. Ja, 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 pobre Rubí, el karma te lo cobró. ¡Ja, ja! Eso te pasa por zorra. Ay, bueno, ¿quién iba a saber que Alejandro después sería millonario? O sea, ni modo que Rubí supiera el futuro. Eso es imposible. Ahí sí te equivocas, Martín. Porque un adivino más cabrón y más poderoso que el mismísimo Walter Mercado, un día le dijo a Rubí que tenía que ser paciente con Alejandro, pues pronto su trabajo lo haría millonario. Veo aspectos negativos de tu persona. Veo que eres egoísta. Que eres muy ambiciosa. Cambia, Rubí. Arrepiéntete. Todavía estás a tiempo de recuperar el amor. De ser feliz. Ja, ja, ja. Este señor actúa bien caca. Continuemos. Rubí intenta detener la boda del Alejandro, pero este señor ya ha aprendido y elige a Sonia. Ni modo Rubí, ya ni modos. Como las cosas no le salieron como ella quiso, esta vieja diabólica se cabrea y regresa con Héctor. Las cosas empeoran para esta mujer, porque su esposo sigue con dolores de espalda, así que se va del país a buscar algún médico. Rubí se queda sola y Yago, que siempre le ha deseado, la amenaza, diciéndole que si no se deja hacer el delicioso, dañará a Alejandro. Es así como Yago obtiene lo que siempre quiso. Aquí se arma el delicioso, todo incómodo. Yago se aburre, le paga la noche a los Rubí y se va de viaje. En su lugar entra Manuel Landeta, interpretando a El Conde. Un viejo ultra recontra pinches millonario, al que Yago vendió sus acciones y por lo mismo termina trabajando con Héctor y Rubí. A la que no más ve y decide que algún día será suya. Por eso le regala cosas extremadamente costosas y al enterarse de que Yago le hizo daño, lo manda a matar. Cielos, que macizo. Este pelón es importante por dos razones. Primero tiene una asistente muy guapa llamada Elena, que siempre anda toda escotadota. Y poco a poco se enamorará de Héctor, lo besará, le hará el delicioso y lo conquistará. Pero pobrecita Elena sufrirá mucho, porque este rubio no más no deja de querer a la Rubí. Y segundo, porque convence a nuestra protagonista de invertir el dinero de su esposo en la bolsa de valores engañándola y diciéndole que será todavía más millonaria. Ay Rubí tan bonita pero tan creída. Y mientras tanto, bárbara mamacita mori, digo la Rubí. Esta mujer siempre anduvo jodiendo a la Sonia con que Alejandro sería suyo. Así que un día, ya no me acuerdo por qué, se arma la pelea en la casa de Alejandro. Fum Fum, reclamo, reclamo, se empujo que empujo. En eso anda en cuanto de repente. ¡Gico de su pinche madre! Decimos todos. Que Sonia se muere. Alejandro se pone muy triste porque se le murió la esposa. Además se entera de que ya estaba embarazada. Pero a los pocos días se le olvida porque Rubí y él se encuentran en Cancún. Y entonces se vuelven a jurar amor eterno. Se arma el delicioso varias veces. Fum Fum, beso que beso, caldeo que caldeo. De este viaje Rubí resulta embarazada y estos dos por fin ya iban a ser felices cuando mocos. Que Alejandro se entera de que Rubí estaba con Sonia cuando se murió. Se cabrea y con sus pechos peludos y sudados le mete una demanda a la Rubí. Por un demonio, lo que faltaba. Ah, pero aquí las cosas todavía van a empeorar más. Porque Rubí tiene estudios que demuestran que Alejandro es el padre de su hijo. Y mientras lo comenta con Loreto, Héctor los escucha. Comienza el caos, comienza la destrucción. Héctor se cabrea tanto que se vuelve loco. Encierra a Rubí y hasta le pone un guardia para que no se escape. Ah, no manches, entonces uno puede contratar así hombresotes para que le cuiden su vieja, ¿vea? ¿Cómo cuánto cuestan, güey? Señor, ya le dijimos que secuestrar a Maribel guardia es ilegal. No, yo digo para otra cosa, para un evento, un evento que hay. ¿Cómo cuánto cuestan, güey? Yo creo que como unos dos mil, ¿no? Ah, ok, ok, dos mil pesos. Sí me alcanza por unos tres. Nomás me hace falta saber dónde vive la Maribel. Ya, señor. No, yo digo otra Maribel. Así una sobrina de unos 15 años. No se preocupen que Rubí logra escapar con la ayuda de un plomero que la ayudó. Pero solo sale para que le vaya peor. Pues primero, Alejandro ya ha iniciado por fin una relación con Maribel. Y segundo, su sobrina Rubia iba a ser atropellada. Y por irla a salvar ella es golpeada por el auto. Así Rubí pierde a su bebé. Ya valió madre. Espérate, espérate que todavía nadie lo sabe. Así que Rubí soborra a unos médicos para que le den estudios demostrando que aún está embarazada. Y usa esto de estar preñada para hacer que Maribel deje a Alejandro y de paso chantajeara a Héctor. Cuando ha logrado lo que quería, finge el accidente más estúpido del mundo, del cual culpa a su esposo al Rubio. Ya basta Rubí, basta, ¿me entiendes? Suéltame, ah. Ey, 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 ey. Ja, ja, Héctor Lerdo se la cree y se siente culpable por un tiempo. Pronto descubre que Rubí miente. Así que bien cabreado toma su auto y maneja rumbo con Alejandro para desenmascarar a Rubí. Ay, anda yendo re rápido y diciendo cosas como ahorita vas a ver, pinche vieja. No más que se entere, Alejandro, que eres bien mentirosa y malévola. Conmigo no se juega, viva AMLO y... Momento, momento. Analicemos bien esta escena, por favor. Gracias a la tecnología de Televisa Deportes, podemos apreciar que en el carro no hay nadie. Mira, hasta hazle el zoom, ya ven como si no hay nadie. Además, ¿por qué carajos chocó? Si no se distrajo con nada, iba a una distancia considerable para ver el tráiler y ahí se ve que hasta dio un volantazo. ¿Por qué chocó a Fede Lobo? ¿Por qué chocó a Héctor? ¿Por qué? ¡Ah, los misterios de la vida! Héctor queda muy malherido y va a dar al único hospital del mundo mundial, ese donde trabaja Alejandro, y es atendido y operado por el único doctor del mundo mundial, Alejandro. Rubí, que para este momento ya es bien malévola, le pide a Somado que acabe con la vida de Héctor, pues según ella, él la golpea y es muy malo. Nuestro hombre pechudo anda todo acomplejado dudando si quiere o no cumplir las demandas de Rubí, así mientras sigue sudando. Lo que parecía ser una operación normal, se complica, porque así de la nada la condición de Héctor se va a la ñonga. Así es amigos, el pobre Rubio se muere. Rubí se vuelve más diabólica, se burla y se alegra de la muerte de su esposo, pues ahora tiene la fortuna que le ha dejado y ya se deshizo del único estorbo que no lo dejaba estar con Alejandro. En este momento, el Loreto, a pesar de ser el único confidente y su mejor amigo, comienza a tener miedo de esta mujer por alegrarse de la muerte del Rubio. Todos piensan que el Alejandro fue el culpable, pero no perros no. El culpable es el chingado Bermúdez, que mandó a su hijo a buscar vengaza contra Alejandro, y después envió a un empleado del conde a manipular la operación de Héctor, metiéndole una sustancia rara en la sangre, y lo mataron solo para arruinar la carrera del Alejandro. Este señor estaba en complicidad con el conde, que le gustaba ser muy travieso y se divertía viendo pedos ajenos. El gordito es descubierto gracias a Rubí, se vuelve loco, mata al pelón y por querer escapar mata también a su propio hijo. ¡Hijo! 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 Ya ven chavos, por eso no sean malos, porque el karma puede llegar y llevarse a sus hijos a la ñonga. O es lo que entendí. Rubí anda toda contenta, pensando que ahora le va muy bien, y los estorbos han sido eliminados. ¡Ah! ¡Pero esta nena se va a ir para atrás! Porque Elena tiene en su poder las inversiones de Rubí en la bolsa de valores, así que maneja ese capital de la manera más culebra posible, y de un momento a otro Rubí pierde todo el dinero que había heredado. ¡Eso te pasa por zorra! Rubí, tan bella como arruinada. Para acabarla de joder, Alejandra ahora se va a casar con Maribel, así que Rubí lo busca toda desesperada. Pero este hombre ya no la quiere, pues se ha enterado de que engañó a todos sobre su embarazo. Está convencido de que la única persona que realmente lo ha amado siempre es Maribel. ¡Esa coja! Dice la Rubí. ¡Esa mujer no pudo luchar por ti como yo lo he hecho! ¡Se hizo un lado cuando yo le dije que estaba embarazadita! ¡Pues eso es amor! Responde el peludo. ¡Pero eso no lo comprenderás porque tú eres malévola! Así le dijo bien cabrón neta por la virgen que así le dijo. Rubí se vuelve loca, y en su desesperación o no sé por qué carajo, se resbala y cae en estas escaleras. No se muere, pero sí queda desfigurada y pierde una pierna. Rubí, después de ver que quedó toda fea, escapa del hospital y nadie la encuentra. Bueno, la verdad es que tampoco la buscaron tanto, porque todos estaban mejor sin ella. Alejandra y Maribel se casan y en medio de la boda Rubí se aparece, pero solo habla con su sobrina Fernanda. Así pasan los años y las cosas han cambiado mucho. Cayetano se murió de un tumor en la cabeza y Cristina se casó con el doctor. Loreto se hizo pobre, y Rubí ahora vive en un cuarto peor que el de la vecindad. Ha pasado todo este tiempo planeando su venganza, y para ello usa a la Fernanda, enseñándole a seducir hombres y a usar su belleza. Cuando ya está lo suficientemente grande y muy parecida a Bárbara Mori, le dice que es tiempo de buscar a Alejandro, pues ha regresado del extranjero, ahora ha hecho toda una eminencia. Su venganza será enamorarlo a él y a su hijo para destruir a la familia que Maribel ha formado. Doctor Cárdenas. Y ya aquí se acabó esta historia, y luego Alejandro se andaba ligando a la esposa de un presidente. Luego anduvo con Seraña Montenegro, pero le fue infiel con una muchachota que vivía en una vecindad. Héctor revivió y era abogado, y se puso más mamado y se ligó al Angelic Boyer. Y otra vez se lo volvieron a hacer bien pendejo. Ja ja ja, Héctor Lerdo. Rubí recuperó su pierna, se volvió bonita otra vez, y se hizo millonaria vendiendo toallas íntimas. Y bueno, gente, ¿de qué dejamos la telenovela Rubí? Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram. Como les dije, tenemos otras dos historias hablando de mujeres malévolas. Déjame tus sugerencias de cuáles crees que son en la parte de los comentarios. Ah, pero qué bueno que estás abierto a sugerencias, porque yo quisiera que hablaras de mi vecina, esa vieja es bien culebra, a los fines de semana, Jenny Rivera, todo lo que da, no deja dormir. Señor, pero nosotros hablamos de sugerencias de novelas. Ah, ok, ok, ya entendí. ¿Entonces la vecina no? ¡No! Ah, ya. Ja ja ja, qué mundo. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!